En ese recorrido por la ciudad descubrí algo que me sorprendió mucho y que quise recoger para todos ustedes. Se trata de una nueva tendencia en la decoración de escaparates, que lo que hace es incorporar objetos a esos escaparates que solo se exponen, que no se pueden comprar, y lo hacen para conseguir un efecto artístico. Por ejemplo, una vestada customizada en una tienda de ropa o unas zapatillas de deporte en una cafetería. ¿Quieren ustedes ver los mejores escaparates del momento? Los escaparates ya no son lo que eran, o al menos no muestran únicamente lo que el paseante esperaría ver. Es una nueva forma de expresión artística que conjuga escaparatismo, arte e imaginación. La última en sumarse a esta original manera de mostrarse al mundo es Nike. El concurso pone a prueba la capacidad de los propietarios de integrar los elementos de su negocio con las zapatillas y los bolsos de una marca deportiva. Seleccionamos una serie de tiendas de Madrid y Barcelona, sitios poco habituales también para tener esta colección de zapatillas y bolsos. Te puedo contar restaurantes, hoteles, peluquerías, hay un poco de todo. Y la idea es sorprender a esa consumidora en ese restaurante preferido que tiene o en esa tienda preferida que tiene. El primer día de poner el escaparate, a las tres horas de ponerlo, entró un grupo de americanos, cuatro americanos, y directamente no preguntaron si vendíamos zapatillas, directamente querían comprar zapatillas. En ocasiones, botellas y tazas caminan por un asfalto imaginario. En otras, agendas y libretas se apuntan a hacer deporte. La idea que nos lanzó Nike la tomamos como un reto, porque realmente no era fácil integrar nuestros productos con los suyos. Y nos lanzamos a pensar entre todas y fue muy, muy gratificante. A algunos les ha entusiasmado tanto la idea que no les importaría mantener el escaparate, aun cuando el concurso haya pasado.